¿Qué es eso? ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Perdonen por mi inactividad que hubo esta pasada semana. Ah, he tenido un bloqueo mental que aún no se desbloquea por completo, pero ahora les tengo una muy buena historia que se las quería compartir y pues ahora en este video les voy a contar qué fue de lo que me enteré o de qué me platicaron este fin de semana, que la verdad la historia está muy escalofriante y bueno, entonces eso es básicamente lo que les voy a traer el día de hoy. Para las personas que son nuevas, ¡Hola! Yo soy María José, mi canal es de historias paranormales, casos paranormales y demás y me pueden decir Marijo, María José, Majo o como ustedes quieran, pero que esté bonito el apodo pues. Y subo videos todas las semanas, entonces te recomiendo que piques el botoncito rojo que está aquí en la parte de abajo que dice suscribirse y a un ladito de ese botoncito hay una campanita. Esa campanita la tienes que activar en la que son las notificaciones en donde diga todas las notificaciones para que cada que yo suba video pues YouTube te notifique y puedas venir a ver estos videos que yo les traigo todas las semanas. También si quieres seguirme más allá de YouTube, tengo Instagram que te va a estar apareciendo por aquí por los lados, subo historias por allá más personales, o sea, ya no tanto paranormales, o sea, sí, pero más personales también de experiencias normales. Ahí les acabo de contar pues algo que viví ahora que fui a León a ver un partido de fútbol y muchas cosas. También tengo Facebook, aquí en la parte de abajo te va a estar apareciendo ahí todos los días, todos subo memes relacionados con el terror y también tengo Twitter, así que por todos lados te espero y ahora sí que les parece si comenzamos con esta historia. Ok, primero que nada les quiero platicar cómo llegué a esta historia. Iván y yo viajamos hacia León, yo soy de Michoacán, viajamos hacia León, Guanajuato por el fin de semana y él tiene unos tíos allá en León, por lo cual pues fuimos a visitarlos, a saludarlos un ratito y ellos nos estuvieron platicando ciertas cosas que ocurrieron hace poco en su empresa. Ahora, ¿de qué es su empresa? Su empresa es de limpieza, pero ¿cómo les puedo decir? O sea, van a limpiar por ejemplo habitaciones de hoteles o casas, pero así tienen una alianza con varias inmobiliarias, es decir que por ejemplo si esta casa que yo la rento, yo me voy, la inmobiliaria que tiene esta casa llama a esta empresa y le dice oye necesito que vengan a limpiar esta casa porque la voy a rentar la semana que viene y necesito que esté pero súper limpia y súper vista, entonces ellos llegan y hacen la limpieza de esa casa a fondo, con productos especiales o lo que ustedes quieran, igualmente en habitaciones de hoteles de que necesito que tengan esto rapidísimo, vénganse, ok. Entonces así fue como llegué a esta historia. Ahora, trato últimamente de tomar la normalidad, o sea, sí, como la normalidad en cualquiera de sus aspectos de forma relativa porque es que así es la realidad. Algo que a mí me parezca normal a ustedes les va a parecer súper raro, algo que a mí me parezca súper raro ustedes lo van a ver como normal, entonces la realidad es que es subjetiva, o sea, dependiendo del ojo es como nosotros lo juzgamos y ya no he querido hacer esto últimamente pero es que esto sí está muy raro, o sea, yo no juzgo la manera de vivir de las personas porque todos tenemos costumbres súper diferentes, todos tenemos costumbres... O sea, hacemos cosas que a lo mejor las personas dirían ¿Y por qué haces eso? ¡Qué raro! Pero pues para nosotros es súper normal. El caso es que esta inmobiliaria tenía una casa en renta. Cierta inmobiliaria en León tenía una casa en renta. Esa casa se vacía, o sea, la dejan, los inquilinos se van misteriosamente así de que ya mañana, ya esa casa ya no está, pero en esta casa dejaron lo que es muebles, ropa, colchones, cosas hasta en la cocina, comida y demás. Entonces esta inmobiliaria llama a la empresa de limpieza que tienen los tíos de Iván y les dicen, oigan, necesito que esta casa me la tengan lista mañana porque ya se va a rentar. O sea, ya la queremos poner en renta y necesito que esté, pero ya por favor. Bueno, ok. Van, tun, 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 ellos entran. En la casa lo primero que notan es que huele muy feo, horrible. Ok, esta casa era de dos pisos, tenía un patio, bueno, sí tenía un patio, pero tenía atrás lo que es un cuarto de servicio. Entonces primero se ponen a revisar para ver, pues más o menos, qué gravedad, o más bien, qué nivel de limpieza tienen que necesitar para dejar esa casa limpia, entonces primero lo revisan. Hacen un sondeo. Cuando están haciendo este sondeo, se dan cuenta qué cosas raras había en esta casa. ¿Qué cosas raras, María José? Ok, vamos a empezar. Primero que nada, en el patio de servicio, no, perdón, en el cuarto de servicio había colchones, lleno, todo el patio de servicio lleno de colchones, perdón, volví a decir patio, cuarto. Cada que diga patio se me confunde, saben que es el cuarto. Estaba lleno de colchones, colchones en el piso, no uno, ni dos, sino todo, todo lleno en las paredes, en la otra pared de enfrente, lleno de colchones. Entonces, ese cuarto olía asqueroso porque aparte había esos fecales de dudosa procedencia de que si era de humano o de un perro en una esquina, como si ahí hubieran tenido a alguien, no tengo idea qué haciendo. Había esos fecales en una esquina, olía muy horrible, olía a carne podrida. Bueno, cuando se ponen a, pues sí, a investigar, a ver, a mover los colchones y todo, se dan cuenta que efectivamente había carne podrida ahí, ¿de qué? Ni idea. Cuando se ponen a ver en la cocina, descubren que hay comida, alguna hecha a perder, lo normal, esa casa tenía sola dos meses. Lo normal, o sea, pero por ejemplo, de que había latas de atún y cosas así, pues esas cosas no estaban echadas a perder, bueno, van buscando. Y había herramientas muy extrañas, había bastantes como llaves y estornilladores, o sea, pero bastantes. En toda casa se necesita tener herramientas por cualquier cosa, pero esto era una exageración. Siguen buscando, abriendo puertas, ya saben, todo. Y se dan cuenta que había como figuras católicas, no sé, un San Judas, una como cerámica, una figura cerámica de Jesús, de estas cosas, sin cabeza, todos descabezados. Todos así, la cabeza botada en ningún lado, o sea, no encontraron la cabeza, y el cuerpo guardado. ¿Por qué guardan algo que está roto? Y muchos, no era solo de que, ay, bueno, como que este se los rompió y lo guardaron aquí para después reponerlo. Pero no, todos igual, todos igual, sin cabeza, sin cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron así? ¿Por qué dejaron todo eso? Ok, suben. Ah, bueno, en la sala notaron que había muchas llantas, como rotas, como viejas, nuevas, así, bien extraño. Suben, y pues todo, todo era igual, o sea, los cuartos olían mal, la casa olían mal. En los cuartos se dan cuenta de que estaba toda la ropa de las personas, de que estaba toda la cama, así, pero, no sé. Entonces se ponen, o sea, lo raro era en la parte del cuarto de servicio, donde una cosa, o sea, o dos, o tres, o sea, parecía que alguien estaban exorcizando ahí, u otra cosa, que voy a omitir la palabra por cosas de YouTube. Pero bueno, ustedes creo que ya se las están ingeniando. Ok, entonces, ya empiezan la limpieza, empiezan a sacar como ustedes gusten, o sea, con tapabocas para no oler, porque sí olía, o sea, el olor era muy penetrante, ¿no? Bueno, empiezan a limpiar, y dicen que estaban haciendo como que la limpieza súper intensa en los baños. Se cierra la puerta, y ellos, ah, ok, pues tenemos todo abierto para que se iban ventilando, la vuelven a abrir, siguen limpiando, pum, otra vez se cierra, y ellos, ay, bueno, ahorita la abrimos, se abre, se cierra, se abre. Eran varias veces que se abrió y se cerró, y ellos, o sea, una cosa es que se cierre por la corriente, por lo que ustedes quieran, pero que se cierre, y se abra, y se cierre, y se abra, creo que eso no es normal. Bueno, como son un equipo de trabajo, unas personas hacen una cosa y otras hacen otra cosa totalmente diferente. Entonces, unas personas estaban en la parte de arriba, y a los que estaban abajo les gritaban, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué me hablaste? ¿Qué necesitas? ¿Yo? Sí, pues me están hablando, yo no, pero si ahorita me acabas de hablar, nosotros no. Ok, bueno, siguen limpiando, las puertas de los cuartos abren, cierran, abren, cierran, y ellos así de, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Los trabajadores se empezaron a poner nerviosos, se empezaron a asustar, empezaron a decir que ya se querían ir, que no querían trabajar, y pues bueno, en lo que ellos estaban limpiando, sentían cómo les pasaban por atrás, así como que caminando, ya saben, los pasos y el airecito, cuando alguien pasa atrás de ti, pues se queda como esa grisita, eso era lo que sentían, ya se estaban poniendo nerviosos, y empiezan a meter prisa, ¿por qué? Porque ya no querían estar ahí, pero para nada. Después de varias horas de trabajo, porque les digo, ya le estaban metiendo más velocidad porque ya no querían estar ahí, o sea, es que imagínense llegar a un cuarto donde hay sangre, hay carne podida, hay heces, hay, o sea, ¿quién sabe qué habrá pasado ahí? ¿Ok? Bueno, total. El caso es que empiezan a sacar toda la basura, toda la basura, toda la basura, y no sé en sus municipios, en sus ciudades, en sus países, como sea la recolección de basura, pero, por ejemplo, ahí en León lo que nos contaban era que tienen que sacar la basura, pero tienen que esperar a que el camión la suba, porque muchas veces el camión no la sube, ve que es demasiada, que no, el camión se va a llenar y pues ya no se la pueden llevar completa, y si la dejan ahí afuera los pueden multar, y ellos tampoco pueden cargarla en su coche y llevarla a otro lado porque también los multan, o sea, tienen que dejar que el camión que recolecta pues vaya por la basura. Y entonces la basura pasaba a las 11 de la noche, dicen que ya eran las 10 y ellos seguían sacando ya la basura de que ya habían terminado la limpieza en la parte de adentro, pero la seguían sacando, o sea, ya estaba completamente de noche. Y entonces ven que dos personas que son pepenadoras, que son como las personas que separan la basura, pero acá en Guanajuato ya los tienen, o sea, ya son como trabajadores del gobierno y ya los tienen identificados con identificación de que separador de basura oficial o una cosa así, venían dos, era una pareja, un esposo y una esposa, pues ya se paran ahí y dicen, ay, oigan, pues están sacando un montón de basura, sí, ah, bueno, pues déjenme ver que me puedo llevar, no, pues sí, claro, o sea, había llantas y cosas así que a esas personas les puede, ay, perdón, me quedo, no, que a esas personas les puede servir el plástico, las llantas y todo eso, bueno. Empezaron a separar, empezaron a separar, rapidito, de hecho se llevaron casi toda la basura que ellos habían sacado, pues súper bien, ellos dijeron, ay, bueno, pues ellos van a acabar más rápido de lo que viene el camino. Entonces la señora así como, ah, bueno, pues en lo que estaban subiendo sus cosas y todo, les dice, la señora que era pepenadora, ¿ok? les dice a la tía de Iván, oiga, ¿y esta casa qué? O sea, ¿se van a ir, se están mudando ustedes o qué? Y a lo que la tía de Iván contesta, no, este, nosotros venimos a limpiarla porque pues los inquilinos se fueron y pues ya, este, pues ya la limpiamos y van a entrar otros. Ah, ah, pues sí, qué bueno, pues que sí se rentó rápido, ¿verdad? A lo que la tía de Iván le sonó, eso sí como que ya se rentó rápido, pues si tiene más de dos meses sola y que le dijo, ah, ok, y dijo, sí, es que pues siempre que pasábamos, o ayer o ayer que pasábamos pues siempre había alguien ahí asomado, pues nosotros pensamos que, pues que no se iban a ir de aquí no se veía nada de movimiento, de que se estuvieran trepando cosas a una camioneta o de que se fueran a camión o algo, y ahí siempre veíamos a alguien, ah, ok casualmente ese cuarto donde sentían que a alguien les pasaba por atrás y que las puertas se cerraran y se abrían era donde esta señora decía que siempre veía que alguien ahí estaba asomado y como ellos pasaban siempre, siempre a la misma hora antes de que el camión pasara a recolectar la basura para asegurarse de que las personas hubieran sacado su basura, pero que todavía no se las llevara el camión de la basura ellos pasaban a la misma hora, entonces siempre a la misma hora, todos los días veían a esta persona o a este ente o lo que ustedes quieran llamarle, que se estaba asomando por la ventana ya no unía, o sea, ni la tía de Iván le dijo a esta señora, ajá, no, esta casa tiene sola dos meses ni ella le dijo a los trabajadores, porque los trabajadores ya estaban bastante asustados con todo lo que les estaba pasando pero fue así como, ah, bueno, pues ya acabamos, vámonos de aquí esa fue una de las peores casas que fueron a limpiar, les digo, han tenido más experiencias por ejemplo dice que trabaja con ellos una mujer que es un poco más sensible y que a veces esta señora, porque no lo hacen todas las casas, sino que a veces entran a una casa así igualmente a hacer una limpieza así general y esta señora se acerca con la tía de Iván y le dice en esta casa no ande sola, o cosas así, porque siente que hay en las casas yo cuando me contaron esta historia yo estaba así como, y mi mente, versión paranormal luego luego empieza como que a unir puntos aquí, ya, 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 ya y ya dije, no, pues esta historia se les tengo que contar a mis fantasmitas y pues en fin, entonces aquí les tengo el relato del día la verdad es que está muy escalofriante estas empresas así como que entran a estas cosas como casas, hoteles, bla, bla siempre tienen muchas experiencias así muy interesantes para escuchar porque pues bueno, realmente quién sabe qué habrá ocurrido en esa casa con estas cosas que encontraron adentro, me suena a exorcismo hasta sacrificios, no quiero decir humanos, pero a lo mejor sacrificios a animales y por eso había carne podrida ahí, de qué, quién sabe entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿qué teoría le hallan a todo esto? obviamente ellos ya no indagaron en nada de qué vivía ahí, por qué, qué hacían nada porque pues esas cosas que pues como que no va con ellos pero pues está interesante así que me gustaría leer en los comentarios ustedes qué opinan, qué habrá pasado en esa casa y pues bueno, les mando muchos besos y espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video recuerden que si tienen alguna recomendación de algún video que ustedes quieran ver, díganme en los comentarios y yo lo estoy checando los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video les mando un besón bye dije besón chau 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 Gracias.